¡Roy! ¡Mierda! ¡Roy! 4 Vamos ¡Oh! Vale, pues por eso Por eso Qué intenso en un momento ¿Sólo me hace eso? Vamos a por Bonnie ¡Oh! Pero si estaba escuchando Vamos, bien, bien Me han dado un respiro Son, son ¡Todas las dos! ¡Ah! Este es el que me dijisteis Que me tenía que poner la máscara ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¿Qué? ¡Viene Fredbear! ¡Oh! ¡La madre ya me he dejado! ¡Quería esperar a utilizar ¡Oh! ¡Oh! Ah, vale, no me ha hecho nada No, sí, he muerto Vale, se ha ido 2% ¡Aaah! Dios ¿Qué? ¡Aaah!